¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos una vez más aquí a su canal. Amigos, el día de hoy nos encontramos pescando acá en un lugarcito o un manglarcito de acá de las playas de Tecapán. Más bien no son playas, son unos manglares. Amigos, estos manglares, estoy sorprendido con ellos porque me platican que aquí está prohibido la pesca comercial. La mayoría de los pescadores aquí se dedican a pescar solamente con piola. Entonces tienen una excelente pesca. La verdad fue un día de full pesca. Llegamos al puro amanecer, ya está oscureciendo. El video ya se hizo, la verdad no les había grabado la intro porque desde que llegamos estuvo buena la actividad. Se nos calmó un poco y no traía tantos ánimos de grabar, pero ya que vi que se puso buena la pesca, ahí les voy a dejar este video. La verdad varios amigos de aquí agarraron buenos pescados, así que espero les guste este video, que a continuación están próximos a ver amigos. Espero les guste, vamos a darle. Ahora amigos, aquí vamos a acercarnos, venimos con el master de aquí, el conocedor de aquí del terreno, con Pilario que nos pueden ver ahí adelante. Vamos a ver qué tal, ahí vienen llegando los otros amigos, que ya vienen a otra lancha. Nosotros ya nos adelantamos a tirar un poco, miren nomás. ¿Qué profes? ¿Hay o no hay? ¿Está bien tranquilo? Cualquiera de los dos lados, Hilario. Sí. Cualquiera de los lados, nomás este, hay mucha rama, vete calándolo tú, tú ya sabes cómo está el rollo. Hay mucha rama ahí, puedes esperar a lejos, yo voy a calar acá abajo, si no hay acá. Lejos y por abajo, por el fondo. Sí, pero no dejes caer mucho porque hay mucha rama. Uy, ya vi un pargón aquí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Nomás lo dejé caer el camarón. Ajá. Y salió. Mira, acá comió otro, mira. Acá comió otro pargón. Mira, ahí está, mira. Ándale, pues. ¿Qué va, bolet? Mira, mira. ¿Qué va, bolet? Llegando el segundo tiro. Primer tiro, mira. Mira. ¿Qué va, bolet? ¿Qué va, bolet? Dile bien nomás, amigo. ¿Qué va, Hilario? Ahí está, mira. Ya pasión nos puso neta esto. Ay, primer tiro y vámonos. Mira nomás, primer tiro. ¿Cómo batallamos aquí? De bolada. Está buena la pecera esta. Bien, bien. Mira nomás. Qué bueno. ¿Qué va, traigo el pro? ¿Qué es, pargón? Están comiendo camarón, efectivamente. Lo que le acabamos de poner. Véan nomás lo que escopió aquí, amigo. Miren, vean. Ya para si no le vamos a convencer con camarón, ¿no? Y lo vamos a amarrar. Está bueno ese, ¿eh? No te vayas, no te vayas, no te vayas. Qué espargón. Para arriba, para arriba, para arriba. Con camarón vivo. No, no te vayas, no te vayas. Qué buen pargón. Con camarón vivo, amigo. Los vamos a engañar, vamos a decirlo. Mira, amigo. Primer pargón. Alrededor de dos kilitos. ¿Sí, va? Kilito y medio. Sí, le pega. Chulada, lugar de pesca, ¿eh? Primeros tiros. Qué parguiza está saliendo. Más duro en caer en el fondo, yo quiero el camarón. No, eso todo. Qué pargón, vean nomás ahí, amigo. ¿Cómo, Tony Jr., te llama? Sí, ahí me pongo acá en mi canal. ¿Igual en YouTube? Igual en Tony Jr. Oye, amigo, ahí lo pueden seguir. Yo voy a buscar la inscripción, voy a dejar el enlace de su canal. Está grabando también video, también para su canal. Con ese pargón ahí, vean nomás. ¿Lo ponemos ahí, Rafa? ¿Cómo quiera? ¿Cómo quiera? Aguárdalo ahí otra vez. ¿Qué, pargón? Sí. ¿Qué pargón? ¡Ahí después! ¡Oh, loco! Muy buen pargón. ¿Qué pargón? No, es que sí, con más. No, es que sí, con más. Ok, que facilito los tiene aquí, Hilario. Aquí hay mucho. Aquí hay una rama bien rama. Bajaste, güey. Está bien buena. Más raro, güey. ¿Por qué? ¿Qué debe de la orilla? ¿Eh? No está muy hondo. Ahí está, está bueno. Gracias, ¿no? Segundo parruguito, amigo. Aquí abajo, sin mucho cansarse uno aquí pescando, amigo. Está fácil. Estamos tirando por la orilla del puente. Sí, agárale, agárale. Y ahí me lo traigo a brinquitos por la orilla del puente. Qué chula de pesca es esto, amigo, la verdad. Todavía existen lugares buenos de pesca que no son tan chinchorreados. Ahí va otra, ahí va otra, ¿eh? Mimo. Ahí va otra, amigo, ahí va otra. Está resiando mucho la corriente ya y el camarón ayer no me lo dejó trabajar a mí. Pero ahí están jalando, amigo. Ya lo tío, todo lo que da. Robalo. Curvina, 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 curvina. Oh, qué curvino de cara. ¿Qué le dije que era curvina? ¿Qué es el barrio ahí? Buena curvina, ¿no? Está buena curvina. No, curvina. Qué chula. Acá otra, amigo. Está la mancha de curvina, ¿eh? Y con la cabezada no chingo son curvinas. ¿Otra? ¿Cá está? Acá mire la goma que te dije, cabrón. Colita naranjada. Está mejor, está mejor esa, ¿eh? Ahí va, ahí va, amigo. Está más o menos como la otra. Con gomita, ¿eh? Está buena esa, está buena. Ay, cala, si ya quedó un tocado. Cuidado. Ay, con mochilla. Es robalo ese. Está la trinque. Aquí, aquí está la caña. Pura caña, ¿eh? ¿No lo hagan? No lo hagan, robalo. Qué buen robalo. ¿Qué buen robalo? Como de unos dos kilos y medio. Es todo. Ay, le paro a mochilla. Ahí está, mira. Un robalito. Pequeño robalito, amigos. Ya no más. Esto lo vamos a soltar. Porque han salido robalos grandes, como vieron. Este lugar está, está chingón. Le apodan la pecera aquí por algo, amigos. Está el robalito. Para el agua. Me voy a tirar bien esa lancha un día. Ahorita me dijo un patillo que ahí salen pescados buenos. Bueno, amigos. Pues aquí quitamos el camaroncito Doha. La verdad, se puso muy fea la corriente. Vean nomás, ya quitamos este camarón. Y vamos a poner esta gomita. Estas gomitas son de la marca Vulcan. De la tienda Pesca Fácil. Igual ahí las pueden encontrar. Están saliendo últimamente muchos Constantinos. Aquí están agarrando la raza Constantinos. Los Constantinos son algo chico. Entonces le vamos a tirar con esa a los Constantinos, ¿no? Esta la voy a poner. Y a seguir tirando, amigos. Esperamos. Si salga un buen robalo, ya que como vieron. Han agarrado robalos y curvinas las razas buenos. Vamos a ver qué se nos da a nosotros, amigos. Nosotros ya somos buenos pargos. Uno que otro Constantinos, pero buscamos ese buen robalo. Vamos a ver si se nos da el día de ahora, amigos. Vamos a seguirle. Veo una gomita. Está chico, no está muy grande este. Está chico, no está muy grande. Parguito, creo. Parguito. Un amarillo. Parguito amarillo. Con la goma Vulcan, amigos. La gomita Vulcan, como de dos pulgadas y media. Ahí viene otro, ahí viene otro, amigo. Ahí viene otro, amigos. Estamos arriba. No, no, pero ojalá. No, no, se ve bien, se ve bien. La orilla. No, no, no hay chiros, no hay chiros. Ah, cabrón, te has visto pelea. Ahí le coca así. Llega con la espalda. Ahí va otra captura, amigos. Está chingona esta pesca aquí en este lugar. No va a arreglar, gato. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Lo saca con un lago, amigo. Todavía no lo saca. Una curvina, una curvina, una curvina buena. Está buena. Pa' fuera, pa' fuera. Pa' la vara. No, recóndale, recóndale. La piedra, la piedra. Sube la, sube la, sube la, sube la, ya. Sube la piedra, sube la, sube la, sube la. No, viene bien un saltar. Buen curvinón, eh. Dame la vara. Dame la vara. Ay, quita. Mira. Es él nomás, amigo. Levántala como el que la levanta y... A por el señor o compadre? Sí, ya lo tengo. Ánimo. Mira bien nomás, qué buena curvina ahí. Ya me habían jalado con él. De bus. En la escuinapa. Algo viene, algo viene. Me va a seguirle. Lo estamos dejando caer nomás. Ahí cae el fondo ya. Y lo enjaloncito. Ahí volvió a caer. Dos, tres, brinco. Volvió a caer. Ahí está. Ahí lo traemos. Ahí lo traemos, amigo. Son constantinos los que están jalando. Y de buen tamaño estos constantinones, amigo. Vean nomás. No les había grabado aquí. Mire, vean estos constantinos, amigo. Es familia del robalo. No son paletas tampoco. Este constantino es más como de agua dulce. Vean nomás este pescado, amigo. Este pescado es muy, muy parecido al robalo. Aquí llevamos una sarta entre varios. No nomás es mío. No se lo había mostrado. Pero yo voy a empezar a grabar, amigo. Ahí va. Primero grabado. Con la gomita Vulcan. De pesca fácil. Como de dos pulgadas y media. Ya nomás. Vamos a volver a tirar aquí. Ahí cayó. Ahí traemos otro. Estamos cruzados, Hilario. Sí. Si venga, voy a ir por este lado. Ahí, ahí estamos bien, ahí estamos bien. Este morrillo. Este constantinito morrito. Este lo voy a soltar. A veces este es muy chico. Ahí cayó, amigo. Solo. Vamos a ir a tirar. Vamos a ir para allá. Va a quedar un robalo para allá. Sí, pero ese no está ahí. No, no va a caer. No, vamos a esperar que caiga, que caiga, que caiga. Uy, no, está grande, ¿sí? Ahí cayó. Esos que lo pasaron, así son las medidas, no son muy grandes. ¿Cuántas 10 segundos, no? Ahí está otro. Ahí está otro. Ahí tenemos otro, amigo. Están chicos. Están chicos también. Ahí está, amigo. Ahí está, amigo. Ahí va la Constantiniza. Ahí está. Este otro. Este otro. Viene otro, viene otro, mía. Este está mejorcito. Este tiene buen tamaño. Vámonos más. Este tiene buen tamañito. Ahí va otro. Sigue siendo de la suya la gomita Vulcan De pesca fácil Curvina Curvina Te trago la red o te? Hasta lejos o no? Qué bueno de Curvinón Curvinón Mira Toni Mira la chingada no quiere salir Es nomada, como viene bien asegurado con el triple De la gomita pesca fácil Una Vulcan igual Está buena esta ¿Está bien comido ahí? Imagínense Ahí está amigos, una Vulcan Como de alrededor de dos pulgadas y media Viene bien asegurado aquí con el gran pin Muy buena Curvinita Bueno amigos como pueden ver ahí salió esta buena Curvina No se las mostré ahorita porque estaba bien vivo La Curvinita ya pegándole los dos kilitos Una excelente Curvina que no la grabé cuando recién la prendí Porque la verdad se nos puso algo lento la pesca ¿No? Salió con esta gomita Vulcan Como de dos pulgadas y media Ya saben la pueden encontrar en la tienda pesca fácil Con un cabezal igual de una onza Un gran pin ahí Algo para asegurar la especie Igual este tipo de cabezales con este tipo de argolla Los pueden encontrar en la tienda pesca fácil Algo bien amigos, salió el zarandeado ya Ya salieron los palafritas Y esta buena Curvina para el zarandeado A seguirle Bueno amigos pues aquí ya vamos a cambiar la goma Vulcan Ya la vamos a quitar Aquí está Y voy a decidir poner esta bailarina Es como una bailarina Tiene un poco de bello aquí Es como un tipo de bailarina Con un anzuelo pez velero Se le llama este tipo de anzuelos Son muy buenos para asegurar los robalos estos Ya vimos que están saliendo robalos Voy a poner esta porque esta pesa una onza Entonces como está muy fuerte la corriente Esta me va a ayudar a caer un poco más seguido al fondo El chiste de aquí es que esta tocando el fondo del señuelo Entonces vamos a poner este señuelo A ver que tal nos da Igual una bailarina de la marca Vulcan De la tienda pesca fácil Allá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace De la página de ellos Ahí las pueden encontrar Vamos a seguirle Estamos romperos todos modos Vamos a cuidar Ahí estamos amigos, ahí estamos Vean a la curvinita Que buena esta curina amigos Ahí se soltó Con la bailarina esta De pesca fácil igual Dan lo más Buena curvina Buena curvinita De todo a este punto amigo, excelente punto de pesca Ahí está Bueno amigos, aquí como vieron acaba de salir esta buena curvinita Una curvinita como el kilo pasado Aquí la traigo amarrada ya porque Se nos puede caer Esperé que se muriera un poco para mostrárselos Ya es nomás que he hecho la de curvina amigos Una curvinita como el kilo pasado como les digo Ahí está amarrada con un constantino Como vieron salió con la bailarina esta De igual de pesca fácil amigos De la marca pesca fácil Con anzuelos, pezbeleros para asegurar un poco más ahí los robalos Se la recomiendo bastante, la he usado yo en la pesca de playa Y me han dado buenos resultados, no vean nomás Con esta salió esta buena curvinita Como vieron cambiamos porque está muy fuerte la corriente Y decidimos poner algo más pesado Y ya salió algo amigos A seguirle que esto se pone muy bueno A seguirle Para cándido Está bien prendido la vía No lo había grabado No había prendido más bien a cándido Ojalá y a esta sí se le dé Con una gomita de cuáles Con una gomita de cuáles De la pulga Una gomita igualita que esta Ojalá y se le dé De aquí de arriba Porque le dejo anda para arriba Agarra la viada nomás Con otro Acerca lo más que puede Acerca Buen robalo A ver Buen robalo Albergazzo Es momento para darle todo este puño de gomas y camarones artificiales y una que otra busta al chico o plumas Se las vamos a dar a los compañeros que nos invitaron a estos lugares y ellos pescan aquí Regularmente ellos pescan aquí Va a decorar y todo Es día de ella No, si es día de ella Si es Viejo mire, les voy a dejar esta Para que la repartan entre los que pescan aquí Son camarones, para la otra que venga les voy a traer un chingo de gomas Para que la usen ustedes aquí Está en chila ¿Esta es la calada esta? Si, con esa agarré robalos yo ahora Para que las calen y todo Para ir para la otra les dejo más Esta porque la verdad casi no traía, pero para la otra que venga ¿Por qué más gente también calan? No, pues con eso agarramos casi todos también ¿Cuál es que tú estás? Este, este, este No, hombre, porque con eso sacamos machín de buena destina ¿Y a dónde ir? Pese a tirar fondeado Hasta los bajos, para abajo Sí, sí, para abajo Y el puro brindito Y el puro brindito Con ese fue que hicimos garra porque con la goma no querían los puntos No, el trato con él, pues cuando quiera venir Si, cuando quiera venir le digo al Hilario para ponerme de acuerdo Para un día a estos les caigo otra vez ¿Qué?